Y esta vendedora ambulante se ha convertido en la sensación de la playa de Acapulco, México. Y bueno, ella vende quesadillas, pero también vende su talento para twerking, con la bandeja de quesadillas sobre la cabeza. Ella comenzó a bailar de forma espontánea cuando escuchó la música, y este video, pues, está trending. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.